Gracias. Gracias a la doctora Dalia Sepúlveda, que fue la que me hizo el contacto con ustedes. Y vamos a platicar de un tema muy interesante para mí. Desde el año de 1997, estudio la historia de la medicina y la historia de la otopédia y traumatología. Bien, hoy preparé para esta ocasión la historia de la patología congénita del pie. Vamos a hablar de la historia del pie equinovaro y unas cuantas diapositivas que serán de la straga a lo vertical congénita. Aquí tienen ustedes una diapositiva donde se muestra William Chesaldín, que en 1733 comenzó a manejar el pie equinovaro con tiras de tela sumergidas en clara de huevo y harina. Y hasta que endurecían, se podía ver la corrección. William Chesaldín lo aprendió de un sobandero, como lo decimos aquí en nuestro país, en México, componedor de huesos, porque de niño también se fracturó su codo. Esto fue en el siglo XVIII. A continuación tenemos Antonio Scarpa, que comenzó a hacer disecciones en pie equinovaro y comenzó a utilizar las férulas, también llamadas ortesis, para manejar después de corrección del pie equinovaro. Sin embargo, él tenía, era el que tenía, los resultados solo los obtuvo él, no fueron posibles reproducirlo con otros médicos de su tiempo. Enseguida tenemos un francés, el doctor del pecho, que en 1816 comenzó a hacer tenotomías del tendón de Aquiles, sin embargo, tuvo problemas de infecciones post quirúrgicas, aunque eran subcutáneas. Entonces, escribió su libro en 1823, es en el siglo XIX. Enseguida tenemos al doctor Guerin, nacido en Bélgica, pero radicado en Francia, que escribió una memoria sobre la teología de los pies equinos, y se leyó en la Academia Royal de Medicina el 11 de diciembre de 1838. Él, en 1835, comenzó a hacer tenotomías y se dice que comenzó a utilizar las vendas de yeso. Enseguida nos vamos a ver el doctor Strohmeyer, está la traducción que hice del alemán al inglés, comenzó a hacer tenotomías subcutáneas para los músculos acortados y los tendones. En 1846, en Boston, apareció la anestesia. Y aquí tienen a la izquierda de sus pantallas al doctor William Adams, también conocido por el signo de Adams en la escoliótis, que escribió sobre las causas y la patología y el tratamiento del pie equinovano. Él era radicado en Londres. La antisexia apareció en 1867 en Glasgow, en Escocia, por Joseph Lister. Y ya teníamos anestesia, ya teníamos antisexia. Y Edward Lund, de Manchester, en el Reino Unido, se atrevió a hacer por primera vez la remoción de ambos estrágalos en un caso de pie equinovaro severo. Esta referencia es de 1872. Y enseguida tenemos un alemán, perdón, un autriaco, el doctor Adolf Lorenz, aquel que inventó la famosa posición de Lorenz para la displasia del desarrollo de cadera. Este hombre resultó alérgico al ácido carbólico y ya no pudo hacer cirugías. Entonces, le decían el cirugano incruento de Viena. Él inventó una pirámide para quebrar las deformidades del pie equinovano. Él fue discípulo del doctor Edward Albert, que acuñó el término artrodético. Y enseguida tenemos un norteamericano de Georgia, el doctor Joseph Hiram Kite. Que en 1930 escribió un artículo clásico sobre el tratamiento no operatorio del pie equinovaro congénico. Revisó 100 casos. Seguramente el doctor Ignacio Ponsetti alcanzó a leer esta técnica que describía el doctor Kite. Y enseguida tenemos a Dennis Brown, de origen australiano. Él es el padre de la cirugía pediátrica en Inglaterra. Y aparte de la férula que todos ustedes conocen, desarrolló un aparato para romper el pie equinovaro que le llamaba cascanuesis. Y el doctor Bill Wynne Evans, también de Cardiff, de Reino Unido, desarrolló una técnica de acortamiento de la columna externa del pie, concretamente del cuboides en 1861. Y un sudafricano, el doctor Dwyer, no confundir con aquel médico que hizo un australiano que también tuvo su técnica para la cirugía anterior de columna. Este hombre nació en Sudáfrica y inventó una técnica con una cuña para colocarlo en el calcáneo para tratar el pie equinovaro recibante. También se utiliza en el pie cabo. Esta referencia es del Journal of Bone & Joint de 1963. A mí me tocó hacer, a mí me tocó hacer la cirugía del doctor Wynne Evans Turco de Connecticut, de Hartford. Esta es la referencia del año 1971. Para los pies equinovaros resistentes, era una liberación amplia, pero medial. Esto fue publicado en abril del año de 1971. Y el doctor, el que introdujo el abordaje o la incisión de Cincinnati, fue el doctor Alvin Oweck Crawford, también excelente cirujano de columna en escoliosis. En 1972, destruyó esa institución, el abordaje de Cincinnati. Cuando yo leí por primera vez el manual de Ponsetti, el doctor Ponsetti decía, yo la técnica del enyesado la aprendí de Lorenz Veller. Bueno, les platico la historia. Resulta que cuando él terminó de estudiar medicina, entró la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, y él se fue al Hospital Pedro Mata en Cataluña. Y el doctor Francisco Jiménez Vidal, que fue alumno, fue discípulo de Lorenz Veller en Viena, fue el que le enseñó la técnica del enyesado de Lorenz Veller a Ignacio Ponsetti. Ambos eran catalanes. El doctor Ponsetti sale de Burdeos, en Francia, hacia Veracruz, en México, en la costa del Golfo de México, en julio de 1939. En Chichitepec, también en el Estado de México, es un Estado de México, trabaja dos años. Y conoce al doctor Juan Bautista Farid Solares en la Ciudad de México. El doctor Juan Bautista Farid Solares era médico de la pintora Frida Kahlo y de Diego Rivera. El doctor Juan Bautista Farid Solares le proporciona una carta de presentación para el doctor Arthur Stendler, y con mil dólares, que era lo que necesitaban para poder atravesar la frontera de México con Estados Unidos, llega en junio de 1941 a Iowa con el doctor Arthur Stendler. Viajó en camión, ingresó por la ciudad de Laredo, Texas, vecino del Estado de Coahuila, en México. Entonces llegó a los Estados Unidos a la edad de 27 años. Aquí tienen al doctor Juan Bautista Farid Solares, que también tenía secuelas de pie equinovaro, bilateral, y que fue alumno del doctor Arthur Stendler de 1932 a 1933. Después fue director del Hospital Reiner's en la Ciudad de México en 1945. El doctor Arthur Stendler, nacido en una población cercana a Praga, y que después se fue a Viena, fue discípulo del doctor Adolf Lawrence. El doctor, a partir de 1915 a 1949, fue profesor de tiempo completo en la Universidad de Iowa, de 1915 a 1949. Y aquí tienen una fotografía del doctor Ignacio Vives Onseti, en 1941, cuando tenía la pierna edad de 27 años. Llegó primero como fellow, y después el doctor Arthur Stendler lo invitó a que hiciera la residencia de ortopedia en tres, de tres años. Y después, de todos ustedes conocidos, ya permaneció en el estado de la Universidad de Iowa. En la década de los 70, apareció el tratamiento funcional para el pie bot, por el método francés. Entonces, este es el primer artículo del doctor Mas, que apareció en 1977, en los cuadernos de enseñanza de la Sociedad de Ortopedia, Sociedad Francesa de Ortopedia y Traumatología. Y la primera clasificación, para el pie quinovaro, apareció por el doctor Alain de Meglio, de Montpellier, en 1991. Ahí tienen ustedes la fotografía del doctor Alain de Meglio. Y el doctor Shafike Piraní, nacido en Uganda, pero radicado, después estuvo en Inglaterra, y finalmente acabó en Colombia Británica, en Canadá. Y describió su método para evaluar el pie quinovaro virgen en 1991-95. Esta fotografía es de las últimas radiografías que se le tomaron al doctor Fonsetti. Ahí tienen su nombre, Ignacy Fonsetti y Vives. Entonces, el 3 de junio de 2009 cumplía 95 años. Y le tomaron esa fotografía. Murió el 18 de octubre del mismo año. Ahí les anoto su nombre en catalán. Esta fotografía me la proporcionó el doctor Richard Brandt, que fue editor del Clínica Ortopédica Angular Research. Me la proporcionó y se las comparto con ustedes. Y vamos a hablar unas cuantas palabras de la estragalón vertical congénito. La primera referencia es de principios del siglo XX, en 1913, que lo denominó pie en violeta, como la que utilizan los alpinistas, los escaladores. Después, la siguiente referencia fue de 1914, que se llamaba pie, plano, valvo, congénito. Entonces, primero pie en violeta y luego pie, plano, valvo, congénito. Y la primera referencia también de Europa, del jornal, del journal Los Bonas, John, Socio y el británico, apareció en 1939. Es el pie valvo congénito, convexo congénito. Enseguida, la denominación de astragalón vertical congénito también apareció en Europa, en Inglaterra, en 1956. El doctor Henry Othman Clark lo bautizó como astragalón vertical congénito. Y un individuo conocido por todos nosotros, de la autopeya pediátrica, el doctor, también discípulo del doctor Fonsetti, el doctor Matthew Dobs, desarrolló la técnica Fonsetti reversa, o técnica contraria a la de Fonsetti, para manejar el astragalón vertical congénito. Aquí tienen ustedes, a la izquierda de sus pantallas, el doctor Henry Othman Clark, de Londres, que falleció en 1986. Y el de todos ustedes conocido, el doctor Matthew Dobs. Y con esta diapositiva termino mi plática, termino mi presentación. Aquí está mi correo electrónico. Yo, aparte de la Autopedia General y la Autopedia Pediátrica, tengo formación en la historia de la medicina. Y agradezco a la APIA Latinoamérica, agradezco a la doctora Dalia, que me haya puesto en contacto con ustedes y que me hayan invitado para platicar de esto que me apasiona, que me gusta, que es la historia de la medicina. Agradezco mucho su atención. Gracias. Doctor Aguayo, a usted muchísimas gracias. Qué linda presentación. Muy bien.